Bueno, pues hola a toda la banda. Hoy habíamos programado esta actividad como para discutir estrategias de producción más que cultural, contra culturales, les quiero proponer una serie de recursos, herramientas de pensamiento, son como un par de conceptillos que me interesaba poner sobre la mesa aquí en la Escuela Libre, para a lo mejor, si lo decidimos así, orientar nuestros procesos de colectivización y de trabajo, de colaboración o de encuentro. El título de la propuesta es Cartelismo Callejero, Interferencias y Metodologías del Contratiempo. Esta es una modalidad, digamos que es como modalidad ponencia, es una modalidad más de carácter expositivo que trata de compartir una serie de reflexiones en torno a lecturas, pero también a prácticas de producción contraculturales. En la portada estamos viendo una pieza de cartelismo callejero que se puso en, de hecho se puso el 14 de febrero del año pasado, fue un gesto como amoroso, que Jaco me acompañó a hacer la primer pega, esta se puso el 17 de febrero, ya completa, primero era más chiquita, después ya se extendió el 17 de febrero, y pues celebramos el amor y la amistad, Jaco y yo, esa tarde en la Alameda. Y pues justo un año se cumple de este ejercicio en la funeraria, es una funeraria que está abandonada ahí en la esquina de Gómez Morín y Alameda. Los contenidos están organizados en cuatro apartados, que tratan de pensar a partir de tres conceptos principales, que son gobernabilidad, autogobierno e ingobernabilidad. Son tres formas de producción cultural distintas, eso es lo que tenemos que pensar o lo que podríamos pensar, va a ser como el eje a propósito de cómo se genera nuestra propia subjetividad. Lo que está en juego al final es nuestros procesos de subjetivación incorporados en territorio, entonces es un proceso situado, tiene que ver con la forma en la que nos movemos en la ciudad, la forma en la que la transitamos, la forma en la que la pensamos, la sentimos y la vivimos. En el primer apartado vamos a hacer un planteamiento del problema que tiene que ver con evitar el contratiempo y perseguir el atentado, bases de gobernabilidad urbana, ahí vamos a hacer una revisión de algunas notas de prensa y de algunos contenidos de legislación, para ver cómo está pensando el gobierno o la administración pública la ciudad. Después vamos a hacer una discusión metodológica, vamos a pensar las metodologías del contratiempo y vamos a imaginar la posibilidad de establecer principios de autogobierno en la ciudad también, en las calles particularmente, más que en la ciudad. Y por último vamos a cerrar con cartelismo callejero, interferencias, actos incívicos e ingobernabilidad. Entonces aquí la propuesta tiene que ver más que con la intervención, como se acostumbra en arte contemporáneo, que es una práctica intervencionista precisamente, vamos a pensar en términos de interferencia, de interferir con ciertas prácticas callejeras. Ahí ya son medios de producción, en este caso es el cartelismo, pero hay muchas como el graffiti, como el happening, como el performance, como el comercio informal, o sea hay muchas formas de interferir en esa estructura. Y vamos a ver un estudio de caso, ya no vamos a alcanzar a ver cartelismo y participación social, arqueología mater de una ciudad arruinada, a lo mejor puedo compartir unas imágenes, pero bueno, así es como se organiza la propuesta. Para empezar, me gustaría que pensáramos la anarquía, no como un credo, no como dogmático de principios a seguir, porque eso sería completamente anarquista. Entonces, más bien sería pensar el anarquismo, más allá de una utopía, aunque sí prefiguramos y sí imaginamos en función de ciertas expectativas que tenemos de la vida en el mundo, si queremos, tenemos ideales, no lo podemos negar, tenemos ideales, pero lo vamos a pensar ahorita, aquí, desde las determinaciones materiales, o sea, hay una materialidad histórica, hay un mundo concreto, hecho de cemento y de concreto, y de fierros y de vidrio y de madera, que está aquí, ¿no?, y de plástico, que nos permite tener experiencias en el mundo. Eso nos habla de una condición territorial, o sea, hay un territorio que nos permite, que puede ser las condiciones de la anarquía, son las mismas condiciones para que no existan, pues, o sea, es una potencia al final, es una posibilidad, ¿sí? El territorio actual es producto de varios siglos de operaciones policiales, se expulsó a la gente de sus campos, muchas de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, dejaron el campo para venir a vivir a la ciudad, o bisabuelas, o bisabuelos, no lo sé, o papás y mamás, incluso nosotras podríamos estar atravesando justo por ese proceso, luego las calles también nos fueron, pues, arrebatadas, ¿no?, luego los barrios, ahora pues hay un montón de cotos, y finalmente de los portales de sus edificios, con la loca esperanza de encerrar toda la vida dentro de las cuatro paredes resumantes de lo privado, o sea, la experiencia privada, la vida privada, la iniciativa privada, es lo que está preponderando, pero vamos a ver que hay una operación ocupacional, policiaca, ¿no?, o sea, al final, la policía es la que permite que eso suceda, vamos a ver cómo funciona en este esquema, en este esquema, tenemos un paradigma que es el urbanismo metropolitano, ¿no?, es una forma de organización de los territorios, la figura que existe del urbanismo metropolitano es la metrópoli capitalina, o sea, en los territorios hay capitales, que centralizan y operativizan el capitalismo, estas metrópoles están organizadas por las tecnologías del capital, las tecnologías del capital se operacionalizan a través de técnicas de control y vigilancia, hay que controlar, administrar, regular, el espacio para que opere el capital, que garantice que esté fluyendo el capital, que esté fluyendo la fuerza de trabajo, que esté fluyendo la mercancía, que esté fluyendo la información, el dinero, al final, ¿sí? Todo eso lo estamos, se traduce en abstracción en dinero, y cuando surgen bloqueos, porque vamos a ver, existen bloqueos, es el móvil de emergencia policial, cuando hay un bloqueo en estos flujos es cuando llega la policía, para garantizar los órdenes de poder promotores del urbanismo, ¿sí? En este esquema lo que estamos viendo en el fondo que permanece oculto es en la esquina los órdenes del poder promotores del urbanismo, son formas de vida, ahí lo que está en juego es nuestra experiencia en la calle, ¿sí? Lo que se está tratando de garantizar es que la calle sea un espacio de transitoriedad, del aislamiento entre la casa y el trabajo, tiene que ser rápido, fluido, operativo, sin contratiempos, todo lo que sea un bloqueo en estos flujos será juzgado como un contratiempo, ¿sí? Y en ese contratiempo aparecerá protección civil, los bomberos, la policía, las ambulancias, ahí es donde nos enfrentamos a la disputa por las calles, ¿entre qué? Entre dos formas de producción culturales, ¿sí? Las dos formas de producción culturales, por un lado tenemos las culturas urbanas, que son en el fondo las culturas de la movilidad y por otro lado tenemos las culturas callejeras, que son las culturas de la movilización, movilidad y movilización están contrapuestas, y ambas se viven en las calles, ¿sí? Lo que está en juego políticamente es la forma en la que experimentamos la calle, una es social, la movilización es de carácter social y la movilidad es de carácter capitalista, ¿sí? La movilidad, por eso ahorita vamos a ver que hay un montón de campañas en las administraciones que tienen que ver con la movilidad, hay que hacerla más efectiva, más inmediata, más barata, más rápida, ¿no? En teoría, ¿no? Digo, en eso nos diéramos la meta, ¿no? Porque, pues la verdad es que vemos que hay una falta de imperatividad, no funciona pues este esquema, pero sí se promueva discursivamente. Lo que genera la movilidad al final es desarrollo territorial, o sea, este hacinamiento que tenemos en nuestras casas tiene que garantizar que rápido lleguemos al trabajo y seamos productivos, ¿no? Y productivas. Mientras que la movilización social lo que está promoviendo o lo que practica es el arraigo territorial, que nos arraiguemos en nuestros territorios, ¿no? Que nos sentamos parte de nuestro barrio, de nuestro fraccionamiento, de nuestra colonia, que conozcamos a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, que cotorremos con ellas y con ellos, que nos juntamos en la esquina, este, que hagamos una carne asada en la banqueta, que pongamos un juego inflable obstaculizando el flujo en la calle, ¿no? O sea, ese tipo de ejercicios que tienen que ver con la habitabilidad orgánica de los territorios. Que habitar la calle sea una experiencia orgánica no diseñada, porque también hay, hay, lo que orienta la movilidad es el diseño, son formas de diseñar la experiencia en la ciudad, la experiencia de las poblaciones y la movilización es una experiencia orgánica, no tiene que ver con un diseño prefigurado de cómo va a fluir la gente en la ciudad, ¿no? ¿Cuántas personas atraviesan este semáforo en 10 minutos, Bien, para pensar, este, bueno, es la ocupación organizacional, esta cultura de la movilidad es una ocupación organizacional no orgánica, ¿sí? Son formas distintas de pensar la experiencia y las calles. Me gustaría abrir en este punto el código penal del estado de Aguascalientes, el capítulo 6, con los tipos penales protectores del patrimonio, en el artículo 153 aparece tipos penales, o sea, que hay una tipificación de un delito, tipos penales protectores de la estética urbana, ye, 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 dice el chinto, ¿qué es la estética urbana? Ajá, el código no lo especifica, el código no te explica qué se entiende por estética urbana, pero sí te explica qué se entiende por atentados a la estética urbana, ¿sí? Aquí también se pone como sobre la mesa los criterios a propósito de qué se entenderá como un atentado, consiste en la afectación no sólo material sino visual de bienes inmuebles o muebles públicos o privados provocados por pintas, escrituras, dibujos, signos, tallones y o gráficos de cualquier tipo que modifiquen o alteren ostensiblemente su estructura o presentación originales, estamos hablando de que hay un reclamo de originalidad, ¿sí? De conservación de un original, todo lo que modifique de manera permanente o simbólica incluso será un atentado y el atentado puede ser sancionado con una pena de tres meses a dos años de prisión y de 15 a 30 días de multa y el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, vuelvo a la idea no sabemos qué se entiende por estética urbana sabemos que hay un original que tiene que ver con su conservación y además hay una excepción electoral es decir tratando de ser propagando o promoción de partidos o grupos políticos estará a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado es decir los partidos políticos tienen permiso de sí modificar estos originales lo que están haciendo es expropiarnos de nuestra capacidad de resignificación del espacio y de los bienes inmuebles inmuebles pero a los partidos políticos se les permite y hay una omisión que es importante señalar no aparece nada mencionado en relación a la publicidad la publicidad tiene carta abierta si es publicidad no no puede ser un asentado entonces el libre mercado opera de manera irrestricta los partidos políticos operan por permisibilidad electorera y la sociedad civil definitivamente no tiene esta facultad ha sido digamos despojada de esta facultad salvo en casos de que exista permiso lo que está en juego el primer criterio para sancionar es que haya permiso y el segundo es que no sean solo rayones y así lo dice el procurador de justicia del estado que no sean solo rayones así como es que acá tenemos una pieza espontánea que acaba de suceder en un parpadeo que es un gato escurrido es esta obra del compa contra que se la acaba de aventar y en este contexto surge en enero del 2023 la unidad antigraffiti la Secretaría de Servicios Públicos hace una inversión de un millón doscientos cincuenta mil morlacos para equipar la unidad antigraffiti ¿en qué año? pasado el año pasado hace un año en enero del 2023 además son tres unidades a disposición es decir son tres camionetas hay una cuadrilla que está trabajando todos los días para borrar los grafitis de la ciudad para esta fecha para enero tenían cuatrocientas cincuenta intervenciones ahí sí estamos hablando de intervenciones por eso la dificultad de pensar en términos de intervención porque el intervencionismo es una modalidad estructural de la administración pública ¿sí? pensarnos desde esa misma posición nos pone nos compromete con esa con ese con esas prácticas ideológicas pero también idiosincráticas o sea nos pone del lado de la administración pensarnos en términos de intervención nos coloca cerca de este tipo de prácticas que tienen que ver con el saneamiento el blanqueamiento la limpieza ¿no? es como se está entendiendo porque el grafitero ensucia ¿no? el grafitero se mancha vamos a ver ahora este justo una campaña de la fiscalía que surge en julio del año pasado que se llama no manches aguascalientes que arremete contra la banda grafitera y el eslogan de esta campaña es lo que pintas en la calle lo pintarás en la cárcel o sea ¿no es el limón? ¿no es el limón? ¿sí? ¿a huevo? sí, sí, sí es es digamos que hay una declaratoria ya ¿no? y esta declaratoria además se desliza y se pega a ciertos grupos poblacionales ¿no? a ciertas personas a ciertos cuerpos ¿no? que practican este que practican el graffiti pues que practican el tag que practican el cartelismo en el cartelismo vamos a ver que hay hay una modificación pues hay un cambio pero entonces se está vinculando la práctica del graffiti con la identificación de brotes de zonas de producción criminal ¿saben? o sea estos grupos o pandillas porque así es como lo establece el discurso de la procuraduría se vinculan con el crimen organizado hay una criminalización de las juventudes que practican o no o no o no juventudes ¿no? hay bandera más viejo rona que también le entra a estas prácticas están viendo criminalizadas a priori por toda una producción discursiva que está tratando de procurar una ciudad limpia ¿no? entonces estamos viendo otra vez la cultura de la movilidad organizacional contra la cultura de la movilización social o sea estamos viendo una afrenta directa que cierra el año el año el año pasado de noviembre con una nota de prensa que dice congreso aprueba 20 años de prisión por manifestaciones y pintas en monumentos ¿sí? parece que esta es iniciativa de ley yo no tengo todavía el documento que de fe de que ya se autorizó o sea no lo he visto todavía en ley pero ya existe esta nota de prensa de aprobación y entonces estamos viendo que al final de este recorrido lo que se está persiguiendo la movilización se está persiguiendo la manifestación social la pinta de monumentos que tiene mucho que ver con las protestas feministas del 8M o con las protestas de los movimientos de las disidencias en el 8M igual o en cualquier tipo de manifestación la amenaza es latente ¿no? y está en prensa y está en documentos legalitarios paralelamente 2023 tenemos una campaña muy fuerte que se titula Únete a la fuerza del gigante que es una campaña de reclutamiento policial ¿sí? este entonces estamos viendo cómo el Estado está produciendo estas corrientes discursivas que van expresando una afrenta contra ciertos tipos culturales contra ciertas prácticas culturales y contra culturales entonces vamos a abrir una posibilidad de experimentar las calles ya pasamos al segundo punto ya problematizamos ya sabemos lo que está en juego al final que es la vida en las calles y las formas en las que las vivimos y ahora vamos a pasar a formas de vivirlas ¿sí? aquí en metodologías del contratiempo principios de autogobierno vamos a ver técnicas de experimentación de las ciudades cómo la experimentamos y voy a recurrir a la literatura académica de los clásicos de la deriva que son los situacionistas particularmente el de Bord que tiene un textito de cuatro hojitas que se llama teoría de la deriva que se relaciona con formas metodológicas de experimentar la ciudad como el paseo salir a pasear o como el flaneo también así es otra forma de atravesar el territorio de vivirlo en términos de experiencia social todo esto ¿qué adjetivos existen para este tipo de experiencias? es la indigencia experimentar nuestra propia indigencia nuestro vagabundeo nuestro ambulantaje cuando estás deambulando ¿no? por la ciudad el merodeo eso está más como sospechoso ¿no? o sea estás merodeando ¿no? el extrañamiento y la desorientación este tipo de actitudes corporales en la ciudad generalmente son sospechosas ¿sí? o sea hay alguien merodeando ¿no? y se vuelve una especie de vigilancia social ¿no? o sea es que hay un tipo bien raro que está merodeando aquí desde hace media hora y y no me queda claro qué está haciendo ¿no? o sea está como vagabundeando todas estas actitudes son sospechosas bajo la lógica de la movilidad ¿sí? o sea ahí es donde hay como una alerta es donde también hay una especie de técnicas de control y vigilancia sobre nuestros cuerpos ¿sí? porque son formas de experimentar la ciudad que no son digamos pues no sé si bien vistas pero por lo menos si sospechosas lo que nos ofrece Debord es una especie de disciplina imaginaria o imaginante que le llama el psicogeografía la psicogeografía Debord nunca explica qué es Debord no lo desarrolla no lo puntualiza no te dice psicogeografía dos puntos simplemente te arroja el concepto y lo deja abierto como para la experiencia ¿no? o sea lo interesante de la propuesta de este compa es que nos ofrece recursos de experimentación sin más que decirnos qué hacer nos dice sobres dense ¿no? o sea ahí está el recurso este qué categorías construye por ejemplo relieves que identifiquemos relieves psicogéográficos ¿no? por ejemplo la tienda de abarrotes que es donde se encuentra mucha banda ¿no? o cierta esquina o cierto parque ¿no? este corrientes hay corrientes ¿no? que tienen que ver por dónde pasan quienes ¿no? y hacia dónde van pues van hacia los tacos ¿no? o van hacia la cenaduría o a la papelería ¿no? o sea son como estos puntos fijos que nos permiten entender nuestros territorios ¿no? y cómo los vivimos los remolinos este esta categoría está bien interesante porque podemos interpretar muchas cosas como un remolino ¿no? donde la gente se arremolina ¿no? o donde los perros se arremoliran un remolino de perros ¿no? este de perros callejeros o de gente que está siendo paseada por sus perros ¿no? este ejes de paso también son son también puntos que podemos identificar en nuestros territorios salidas y defensas unidades ambientales también hay lugares donde por ejemplo la sombra de un árbol puede ser una unidad ambiental ¿no? porque hay un cierto ambiente una cierta atmósfera ¿no? este una banqueta placas giratorias eso también es un concepto una categoría súper extraña placas giratorias psicogeográficas ¿no? eh la pregunta es ¿cómo en la experiencia podremos identificar pero en el términos de que de que salgamos a vivirlo ¿no? en términos de que salgamos y nos llevamos a estas categorías para pensar nuestra experiencia en la ciudad entonces más bien esto se traduce en experiencias prácticas de salir a la calle más que en un manual operativo de sino más bien una excusa como para el juego lo que nos está proponiendo de Borde es un comportamiento lúdico constructivo de vivir este merodeo de vivir esta indigencia este vagabundeo que es una disposición y una actitud ante el salir a la calle a lo mejor no del punto A al punto B sino salir del punto A a quien sabe dónde ¿no? para este eh desarrollo hice una deriva este ahí en rinconada Santa Mónica que es donde tengo este donde vivo pues a partir de la reflexión de una etnografía urbana ¿no? que la etnografía urbana esto lo descubrí estaba leyendo estos textos esa tarde y acabé súper este como confundido y me salí a hacer una deriva ¿no? como para experimentarlo a partir de estas lecturas lo que dice la etnografía urbana es que la interacción social de la acrecentada vida nerviosa o sea es reconocer también nuestra experiencia nerviosa en la calle ¿no? eh ahí hay un barrido hay una foto que tiene un barrido este porque justo nos habla de cómo nos enfrentamos a la experiencia de caminar la calle es bien difícil tomarle una foto a menos que seas fotógrafo o fotógrafa ¿no? fotógrafa a la gente en la calle ¿no? tiene que ser como un gesto este casi clandestino ¿no? así como toma la foto así como bien barridota y eso habla de una ya de una forma eh de subjetivación de forma en la que se produce o sea esta inseguridad que siento yo eh o que siente alguien cuando camina la calle ¿no? este titubeo a lo mejor al cruzar la calle o esta seguridad al cruzar la calle forman parte de esta experiencia que tiene que ver con la vida este del momento lo que hace la etnografía urbana es voltear a ver el momento la inconsistencia la velocidad lo efímero lo ligero como elementos específicos de nuestras sociedades ¿no? son experiencias muy volátiles ¿no? por eso nuestras subjetividades también tienden a ser volátiles ¿no? porque justo tenemos este desarraigo luego cuando cuando salimos corriendo a la ciudad eh se detiene a ver datos infuncionales detalles inútiles desperdicios de lo social en los que el buen observador sabría descubrir una luminosidad especial los pequeños gestos los ademanes apenas perceptibles las palabras filtradas por entre las rendijas de lo explícito lo este insinuado o sea esta forma etnográfica nos permite atender experiencias que generalmente en la vida cotidiana pasamos de largo que nos detenemos a ver por ejemplo esos botes de basura esas macetas sobre esa cubeta en una bolsa me recordó a una pieza que hicimos en el 2014 en Catatonia que es muy similar ¿no? que es este bote con un bote encima con la palabra arte escrito con cal esa pieza es como muy reveladora para el proceso de reflexión de la experiencia callejera en mi experiencia pues lo que lo que estamos viendo es que lo que se pone en juego son recuerdos son nuestra propia atención incluso nuestros procesos de producción imaginante y si ¿qué pasaría si pongo aquí y si muevo y si rayo y si pinto y si grito y si canto? ¿y si bailo? ¿si me entiendo? ¿si me explico? o sea es como abrir posibilidades de la experiencia que no están prediseñadas por la estructura material de la calle la ciudad es sobre todo una forma de cultura compuesta por un conjunto de actitudes organizadas y de sentimientos inherentes a las costumbres la ciudad implica la totalidad de procesos vitales que la conforman es decir nosotros somos parte de la ciudad nosotras y nosotros formamos parte de esta experiencia constitutiva que es una forma cultural o de producción cultural o de reproducción social son formas de comportarse de manera habitual la forma en la que entras al oxo pues que te formas en una fila ¿no? que son experiencias de todos los días estamos viendo entonces una forma de salir a la calle que nos habla de un materialismo relacional microhistórico es decir son microhistorias salir a la calle con el objetivo de producir historias ¿no? de producir narrativas ah la ves que ¿no? o sea o como cuando ¿te acuerdas? ¿no? o sea ese tipo de experiencias que están produciendo significados en la calle acá lo que lo que lo que empecé a observar aquí vemos las fotos son ciertas ciertos actores en este escenario tiene que ver con una con una forma de pensar la calle como una escénica ¿no? como un escenario en el que actúan actores e interpretan ciertos personajes y ciertas actitudes aquí en la foto borrada de la esquina es decir en esta vamos a ver un grupo de chavos que subieron en una lomita este a cotorrear después salieron dos compas a fumarse un cigarro y sentarse en unos juegos mientras tanto pasó una señora con un perrito y la señora llevaba el seño fruncido estaba como enojada y nos dijimos buenas noches y ya fue así como que se disipó esa tensión después seguimos caminando seguí caminando y me encontré con dos morros que estaban bromeando en la calle y se estaban carcajeando al salir había unos vigilantes que estaban hablando y decían ayer se quisieron meter aquí unos güeyes y la neta no se va a armar o sea se chingan no van a poder entrar aquí estamos hablando actitudes y personajes que están corriendo en lo social y que nos hablan de formas de sentir la calle inmediatamente después de escuchar a los vigilantes hablando de que no se van a poder meter al fraccionamiento de que se chingan pasa una chica con una playera con unas costillas de calavera estampadas sobre el pecho y con una cara de susto eso fue lo que alcancé a identificar en este personaje entonces si nos detenemos a analizar las experiencias que vivimos con ese ojo con esa intención de identificar emociones o actitudes en las personas podemos observar esas placas psicogeográficas pues la chica asustada caminando por la calle cuando pasa junto a mi que soy un ruco de 40 barbado con cierta estatura dice cosas de la experiencia luego pienso también en Raque mi pareja que me dice es que para una mujer es distinto caminar la calle en la noche o sea ustedes no saben pues que se siente y yo lo vi en la cara de la chica asustada y en el gesto de la señora con el seño fruncido mientras que los vatos y lo voy a poner en esos términos salían a cotorear y se reían ni jajaja vi a dos mujeres solas caminando con actitudes distintas en la calle entonces pensaba en mi hija de 19 años que vive conmigo y pensaba en que significa para ella también ir al gimnasio en la noche en leggings ¿no? ¿cómo le llaman? así como en mallas pues ¿no? para hacer ejercicio pues es una experiencia distinta para ellas ¿no? como más no sé violenta dura ¿no? como hostil quizás seguí caminando y ahorita voy a volver al asunto de esta diferenciación entre la experiencia entre mujeres y o sea como de género pues o de diferencia sexual seguí caminando a la deriva voy a continuar como con el relato y me encontré en una gasolinera que no reconocí este porque cambió de franquicia antes era Pemex ahora es Oxogas entonces dije chingas esa gasolinera no la topaba ¿no? se me hizo bien raro porque estaba bien cerca de mi casa entonces tuerzo me meto a la gasolinera y me encuentro con mi grupo de AA del 2018 2019 entonces fue así ah bueno aquí está mi grupo de jóvenes AA así todos somos bien rucos pero en algún momento fuimos jóvenes cuando empecé el grupo entonces reconozco una fuerza gravitatoria una corriente psicogeográfica y socioterritorial que me devolvió a mi grupo de AA configurando un signo que emerge una manifestación inconsciente que hemos atravesado muchas personas que habiendo tocado fondo habiendo tocado fondo derrotadas y desesperadas buscando acompañamiento y día para resolver los acertijos del alcoholismo tradicional en 12 pasos ¿sí? nos reuníamos en esa gasolinera subí al espacio donde era el grupo de AA y volteo desde la azotea porque estaba en un segundo piso volteo desde la azotea y vio la calle donde vivo actualmente entonces digo no mames desde mi grupo de AA se ve la calle donde vivo ahora o sea hay como un flujo que me llevó de regreso al grupo quise entrar pero ya pusieron tribuna entonces estaban sesionando y estaban compartiendo sus experiencias y pues no me atreví a romper como el signo de la tribuna entonces me quedé así como tranquilizándome un rato en este delirio porque son experiencias luego como muy delirantes salir a vivir la calle así desde el vagabundeo desde la indigencia me aguanté pues paré como a descansar un ratito estaba así como que pedo en los flujos viviendo el flujo entonces lo que estamos viendo pues en este estudio de caso que les estoy compartiendo a partir de este ejercicio de campo es que hay múltiples realidades simultáneas sucediendo todo el tiempo en la calle situaciones móviles psicogeográficas y socioterritoriales productoras de signos temporales ojo esto es bien importante la ciudad produce signos la calle produce signos la calle nos está hablando o sea le hemos arrebatado también a la calle la posibilidad de decirnos cosas la ciudad también se manifiesta y produce símbolos y nos habla de alguna manera nos comparte esa producción formamos parte de ella entonces pensar la ciudad como una ciudad activa que tiene agencia en nosotras en nosotros es una forma distinta pues que tiene que ver con la movilización social más que con la movilidad capital vamos a ver que la ciudad o la calle son productoras de signos temporales y gregarios dispuestos para ir a la rítmica de la agregación congregación desagregación disgregación espacios de enunciación interlocución y pronunciamiento de mayor o menor transparencia y opacidad o sea estamos viendo que el doble A es un lugar gregario la gasolinera es un punto gregario hay puntos de dispersión o sea hay formas en las que nos comportamos en los territorios y podemos explorar la ciudad desde esa óptica ver cómo suceden esos flujos en la calle densificar lo que dice el Comité Invisible que es un grupo que le recomiendo mucho como lectura el Comité Invisible está escribiendo unos textos muy fuertes a propósito de cómo vivir el comunismo o el anarquismo contemporáneos me parece que son de las lecturas más bestsellers así que hay ahorita en contracultura el Comité Invisible dice densificar localmente las comunas que sea opaco para toda autoridad del territorio no es cuestión de ocupar sino de ser territorio o sea la idea desde este punto de vista es que seamos digamos ilocalizables ahí es donde reside la posibilidad del autogobierno que no seamos visibles e identificables para la lógica estatista para la lógica policial para la lógica de la persecución de la diferencia por ejemplo o de las prácticas que han sido criminalizadas por las leyes por la protección de leyes como ejemplo de esta producción de signos les pongo estas fotos que es el grupo de AA es decir la lona inmediatamente después un perro ladrándome y acto seguido la copa bar el murmú el murmureo acá que se oye cuando pasa afuera de un bar la luz la luz así como roja o azul o verde el sonido la sensación el aroma entonces bueno se los leo el enunciado callejero que les quiero compartir aquí como ejemplo es AA perro ladrido la copa bar ahí les va la participación del contratiempo porque aquí lo que estamos promoviendo es vivir el contratiempo producir contratiempos interferir en esos flujos en el vórtice activo de la simiosis callejera del acontecimiento en la que el tiempo no es dinero disolviendo el tiempo abstracto de la productividad capitalista dado que los signos se ensamblan en su valor de uso produciendo enunciados inconscientes que no son capturados por el centro gravitatorio del valor de cambio en el signo abstracto del dinero es decir todo esto no es dinero todo esto es enunciación esto no puede ser traducido en dinero esto es valor de uso es puro valor de uso de la calle no es la calle en su valor de uso no en su valor de cambio signos que continúan su discurrir en la recurrencia asociativa se van asociando estos signos produciendo en el contratiempo territorialidad y subjetividad al mismo tiempo en los registros de la memoria o sea se está produciendo tanto el territorio como mi experiencia en el territorio de manera simultánea cuando tenemos este tipo de experiencias por eso son formas existenciales distintas de producir cultura de producir sociedad también entonces ya para ir cerrando el ejemplo que les quiero compartir es el de Santa Mona o Santa Mónica ya regresando a la deriva pensando en en que bueno en la experiencia no se los dije pero pensé voy a poner unos carteles aquí en el fraccionamiento ¿no? o sea todo es publicidad todo es este como limpio ¿no? ah Nel vamos a voy a poner un cartel este Nel pero me di cuenta que todo justo lo que no había era una imagen de arraigo territorial es decir algo que me identifique como parte de la banda que vive en la zona de Santa Mónica que es Rancho Santa Mónica Paseo Santa Mónica Rinconada Santa Mónica no hay algo salvo ciertos stickers por ejemplo del VIA Web que se pega ahí ¿no? bandita que hace como más sticker pero no hay como una producción así como de identidad ¿no? este arraigada en ¿qué es Santa Mónica? entonces de entrada la pregunta era ¿quién es ¿quién es este Santa Mónica? Santa Mónica es la mamá si no me equivoco si no me equivoco de San Agustín y San Agustín era este si era bien tremendo era porque era bien borrachote era maniqueo bueno y por no llegar a cursar todos los grados creo que eran 13 o 10 se encasilló tanto se encapechó que no logró llegar a alcanzar ese nivel que proponía el maniqueismo y se convirtió a la otra religión una por su padre para que no perdiera su alma y la otra pues para tener un grado como padre de la iglesia cosa que no alcanzó en esta historia es como bien interesante lo que significa Santa Mónica ¿no? Santa Mónica es un poco el signo de la madre abnegada ¿no? de la madre resignada así de ay mi hijo es un cábula pero pues ni modo es mi hijo y yo lo voy a convertir al cristianismo ¿no? o sea y me acordé mi jefa ¿saben? o sea me acordé de mi mamá yo me emborrachota y mi mamá rezándole en San Juan hasta D.O. pero también me acordé de mí me acordé de mí así ay mi hija es una calamidad también luego se emborracha ¿no? entonces pensaba pues Santa Mónica o sea pobre Santa Mónica ¿saben? o sea pobre Santa Mónica chal que ¿por qué lo tuvo que vivir con resignación ¿no? ¿por qué lo tuvo que vivir así como con esa paciencia de santa ¿no? como dicen y pensaban yo estoy pensando más bien en una Santa Mónica más rijosa ¿no? una Santa Mónica que al salir a la calle que al salir a la calle no tenga miedo ¿sabes? entonces pues en este ejercicio como de producción simbólica o sea le voy a poner un filero a Santa Mónica en la mano le voy a poner una daga y que salga a la calle y que se pueda defender ¿no? porque pensaba también en la chica que estaba asustada que venía a la calle o pensaba en la señora que estaba enojada ¿no? entonces decía vamos a poner un signo protector una Santa Mónica rijosa con un filero ¿no? para que nos proteja a todos ¿no? Santa Patrona de Santa Mónica entonces aquí empecé a producir tres versiones distintas de Santa Mónica este en la primera es como una viejita en la segunda es como más cholerona y en el tercero se volvió como un pirata ¿no? y hasta le salió barba así como ¿verdad? está con la clásica telaraña ah sí está con la telaraña acá en el codo este entonces pensaba en este signo territorial de calle ¿no? como para para poner en el fraccionamiento ya cuando cuando se barbó la Santa Mónica pues ya pensaba es que o sea en esta producción de imaginarios porque también tenemos esa facultad pensaba la mujer es un pirata que se disfrazó de monja para entrar a un castillo y asesinar al emperador ¿no? o sea yo tenía que como un pinche delirio y pensaba claro es como una historia así como para liberar a su pueblo ¿no? este pirata va a ir a asesinar al emperador para liberar al pueblo como que ya era una producción imaginante que tiene que ver con una reflexión psicogeográfica ¿no? socioterritorial entonces pensar en estos términos de vivir nuestros territorios como experiencias de producción culturales o contraculturales nos devuelve esa agencia que la cultura de la movilidad nos ha robado de alguna manera ¿no? que nos han perseguido yo pensaba si me detiene la policía les voy a decir ¿qué? la calle es de todos ¿no? aunque yo sé que no es cierto pero se supone que sí ¿no? la calle es de todos entonces bueno identifique este bloque esta pieza se puso el 2 de noviembre día de muertos está muy cerca de un panteón este camellón este bloque de concreto y sabía que la policía iba a estar allá en el panteón entonces pensaba bueno es un buen día como para poner una propa un cartel en la calle entonces pues nada ¿no? es salir a la calle la experiencia y lo interesante de este tipo de experiencias que tienen que ver con el graffiti con el cartelismo con el sticker es que son experiencias corporales tú sientes en el cuerpo este este choque adrenalínico de que pasa la patrulla y dices tengo 5 o 10 minutos para darle o sea ves una patrulla y corre tiempo ¿no? o sea ya te da el pitazo y vámonos tengo 5 o 10 minutos para pegarle pum 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 y ojalá que pues los vecinos que me vean o la gente que camina en la calle pues no me ponga dedo ¿no? no me grite algo o sea como que estás buscando la complicidad también de la de la banda que te ve ¿no? estás buscando que que pues que se hagan bien pendejos ¿no? para que no no suceda nada entonces son experiencias que te vinculan con el territorio por eso son formas distintas de producir subjetividades porque también interpelas a quien te ve ¿no? interpelas a quien está haciendo la pieza son formas de complicidad socio-territorial ¿no? son establecimiento de redes de vinculación distintas a las que estamos acostumbrados en la cultura capitalista me encontré una ardilla atropellada ¿no? justo antes de cruzar la calle le tomé una pic que aquí les comparto esta ponencia es en memoria de la ardilla atropellada que me encontré a cruzar la calle y también en memoria del negro que de Alvin de Alvin de Alvin la ardilla que murió atropellada en esos días y de el negro que también falleció y sus compas los amigos independientes del club de motos le pusieron ahí una cruz al lado del bloque entonces bueno pues en memoria de estas personas vamos a decir que la ardilla es una persona se puso esta pieza se puso de manera como muy espontánea como tiene que ser pues no hay otra y justo en cuanto a cabo la pega pasa la patrulla ¿no? entonces yo decía no sé si me vio o no me vio y si me vio o no me vio corre corro no corro si corro hago más placa mejor no corro son decisiones que tienes que empezar a tomar justo en ese momento ¿no? porque no hay como un protocolo ¿no? sino más bien que tienes que improvisar con la experiencia entonces también estas formas de deriva que son una deriva más práctica nos permiten vincularnos con la experiencia en la calle ¿no? o vivirla de otra manera la apertura de estos cuerpos de conocimiento tiene el objetivo de participar de las formaciones de sociedad antiaparitarias y contrahegemónicas que encuentran vacíos en el programa de modernización urbana para la irrupción y activación no programática de las actividades de la creatividad social imaginante que emerge desde las redes de clandestinidad inconsciente de los territorios significado un contratiempo que interfiere en la ocupación de los colonialismos civilizatorios en la encomienda devocional a una Santa Mónica pirata de arma blanca ¿no? entonces bueno es así como el cierre de la exposición y quiero proponerles estos recursos como que para que salgamos a hacer cosas también como grupo en la escuela libre y nos pongamos pues actividades que podamos realizar en la calle como parte de nuestras estrategias o sea poner a disposición este estudio para inventarnos imaginar actividades acá para la escuela muchas gracias bueno pues no sé si quieren que abramos diálogo es que a mí me genera mucha angustia todo esto o sea la verdad estoy como muy muy embustiado siento el cuerpo en una crisis grande porque o sea entiendo como la utopía de la calle que corra este pero por otro lado yo pensaba siendo esa morra o esa doña con mi experiencia de vida o sea no con tu experiencia de vida con la mía siendo un niño que creció en el Morelos que fue víctima de acoso en la calle que yo siempre temía por mi vida y que yo decía no me urge que haya un policía y que me cuide porque estos vándalos de mierda en cualquier momento me van a decir algo yo no sé qué hacer si se le antoja a uno hacerme algo me van a matar y voy a hacer y voy a hacer ese juegue que apareció en pedazos en el río San Pedro en una bolsa porque todo escala y entonces a mí me angustia mucho esta exposición porque romantiza un montón el vandalismo y genera genera como estos permisos de no no soy vándalo soy artista y entonces yo como víctima cultural me asusto porque entonces digo dónde está la frontera o sea dónde va a detenerse este pedo o sea porque yo no pensaba moralista o sea en un antitón moralina panista ay panista no toco madera pero sí moralista no de güey pues rállate la cola porque tienes que venir a rayar mi casa porque la calle no es mi casa o sea la calle no es la pared eso se llama pared entonces qué entendemos por la calle eso y entonces también yo decía o sea pensaba en esto de Santa Mónica que decía es que tú dices no tiene identidad si tiene identidad digamos si no en signo lo que yo quería ofrecer era un signo pero esa identidad también es así mocha mojina limpia pues también es una identidad o sea que no te guste no quiere decir que no exista que no sea tu identidad y entonces yo como como una persona o sea yo lo viví hace que será como unos 8 meses venía en la bici a mi casa y de repente pasaron 6 muchachos en bicis de esas chiquitas que son como chorriescas y me rogué y ahí dije ya lo viví o sea ya mamá te amo qué bonito fue mi vida y entonces yo dije no los voy a ver yo voy a mi pedo así me parece como en trance iba y pues yo tenía que ir para el frente de repente volteaba hacia el frente y me dice qué puto y entonces dije pues ahí acabó no exististe y yo dije nada o sea yo en mi estatua deje de pedalear o sea me fue la inercia no me paré porque iba andando entonces dije nada y como ya no hubo respuesta y yo tuve suerte pasaron y se fueron y entonces estaba pensando justo en este fenómeno que planteas de porque esa Santa Mónica tiene que tener un mochillo y no vivir en un espacio de paz donde la gente puede expresarse pero sin generar agresiones y violencias claro o sea porque tú lo ves desde tu perspectiva privilegiada porque yo estaba pensando del lenguaje es que un discurso feminista y yo pues claro pues ese patriarcado que permite cosas y digo por más que yo quiera como reconceptualizar los feminismos digo yo como víctima de un sistema violento 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 que me atemoriza que me asusta que me pues también estoy harto del vandalismo como un individuo o sea si yo fuera el cholo que vaya pues a lo mejor me siento seguro porque mi corriente pues con la pero luego yo veo estas noticias donde por cuidar estos como contraculturas hay una pelea de bandas y entonces pelearon la disculpa que iba pasando y que de verdad no pelean ni ver en el entierro o mataron a la chica trans o sea han matado a mis amigas porque esto crece lo que decías antes de cómo es la cultura de la represión policíaca yo digo prefiero que haya un policía para que yo le sepa su nombre a que haya una dueña con un cuchillo que sienta que la voy a agredir porque voy caminando y me dio un filarazo o sea también o sea porque no quisiera romper con la fantasía de la performance de la presentación pero toda esta angustia me está a mí me gustaría también responder me siento así sobrecogido por la angustia y por el miedo y por el y son cosas que tengo que trabajar pero pues también la homofobia real o sea están matando otros todo el tiempo están matando chicas trans están matándonos no a todas afortunadamente pero pues hay muchas pero están estas o sea a mí me preocupa un poco como víctima de un sistema patriarcal machista y violento como esto no avanza y avanza y avanza y avanza hasta algo insostenible o sea como esta propuesta es saludable manejable que busca una entidad de desarrollo de cultura de construir identidades urbanas o sea donde está la frontera o sea donde termina eso y empieza la violencia donde están esos esos límites y me recuerda un poco a las leyes estas de Tavíaón pues llega a morar y le pone fronteras a las cosas y entonces también pensaba en la teoría de las ventanas rotas un espacio que está vandalizado se convierte cada vez más violento o sea las teorías de las ventanas rotas son estudios sociológicos muy antiguos bueno 50 60 70 como cuando un espacio está vandalizado empieza como a dejar de generar interés en el bienestar y se empieza a convertir en un poco de violencia y lo viví aquí en Aguascalientes si se acuerdan los que son más pocas como yo en la línea era un greguero claro y la gente reporta o sea si tú hablas con las personas dicen es que mi vida cambió desde que la línea verde dejo de ser un grego mi vida mejoró y ahora la línea verde me da abro la puerta y veo un jardín un espacio lindo me siento mucho mejor ya no siento ese temor cambiaron cosas por eso es como esta angustia de es que estoy totalmente a favor de la apropiación del espacio público pero también como víctima digo y qué voy a hacer con el güey que se pasa del cuero y de que digo yo no puedo pintar mi casa porque va a venir un güey a bailarla y entonces digo oye por lo menos haz algo interesante y entonces luego yo también digo bueno pero dónde está mi concepto moral de qué es correcto qué es incorrecto y empiezo y entonces estoy como un montón por eso me genera más en este y así como sobrevogido me encanta escucharte te agradezco un montón que compartas desde tu experiencia o sea es bien fuerte escucharte también porque porque yo también he sentido esa vulnerabilidad ¿sabes? o sea quiero decir en la calle en disputa si hay riesgos pues ¿me entiendes? o sea también me he sentido inseguro pues y desde mi posición y desde mi privilegio más allá del contenido ¿sí? que les quería proponer que este es digamos como el estudio de caso es como porque además lo que decía son como experiencias luego muy delirantes ¿sí? porque también te ponen en posición de vulnerabilidad o sea pensarnos desde esa vulnerabilidad ¿no? de la afrenta de la persecución del riesgo de ser víctima de una agresión de este verse implicado en una situación que no estás buscando y que alguien sí ¿sí? y es que es bien interesante cómo se desliza o se desplaza justo este tipo de prácticas con la violencia pues o sea ese deslizamiento no es hipotético o sea no es que estemos especulando tampoco es que yo esté tratando de romantizar la experiencia de la de la pega clandestina o de las prácticas callejeras pero si son experiencias de gestión de la vida distintas en términos de que si estás buscando sobreponerte a una situación que te vulnera pues ¿sí? o sea si hay un reclamo creo en la práctica del graffiti pues o sea también voy a volver un poco a si bien por un lado vemos que se está deslizando hacia la violencia porque las leyes están atendiendo justamente argumentos como los que tú nos estás planteando o sea no quiero ver mis calles rayadas o sea la apelación a estos criterios de estética urbana tienen un fundamento en un montón de subjetividades pues tienen un fundamento en las formas en las que vemos en la ciudad pues ¿sí? que si también nos despojan de la posibilidad de hacer las propias o sea no quiero decir que una cosa sea limitativa o privativa de la otra o sea me parece que las dos posiciones son reales tan reales que las vivimos y que justo recuerdo o sea vuelvo a decir ¿dónde están las fronteras? y ¿cómo son tan 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 sutiles y tan subjetivas y tan o sea porque yo lo pienso así en el modona y de todo vamos a decir a doña Juanita que nos preste su padre y entonces aunque es una práctica un poco menos violenta comunitaria rompe la espontaneidad pero también digo ¿por qué doña Juanita tiene que ser víctima de mi enojo y no el gobierno? o sea ¿por qué no vamos a ir a palacio municipal la fiscalía los espacios públicos o sea los espacios públicos me refiero no a los espacios abiertos a la deliberación yo me acuerdo o sea por eso yo siempre pienso en algo como mi mi oráculo ella rayó rayó con un o sea con una madera quemada y carbonizada y rayó el muro y entonces yo digo es que ahí yo podría proponer hasta romper o sea ahí a esos culeros sí pero no en mi casita que yo salgo de mi casa y digo es que yo no sé si este rayón es maten al puto mañana o es nada más Juanito Pérez que tiene ganas de expresarse o sea Juanito Vizcaín no sé si no sé si tengas el no me estoy decidiendo también no no está bien me encanta porque estamos pensándolo juntos de eso se trataba el ejercicio bueno yo entiendo bueno hemos platicado mucho Juan y yo al respecto y creo que la escuela la universidad de las artes se ha convertido en un espacio para discutir el tema hasta dónde si hasta dónde no desde el punto de vista artístico pero este y desde el punto de vista público pero este y además como las y los jóvenes se apropian del espacio público a partir del del sticker de la propa del graffiti en un sentido distinto a como lo había hecho tradicionalmente el graffiti este que era de la calle que era del barrio que era de este si yo hice un pequeño documental sobre este en el Morelos en este en varias colonias aledañas a la línea verde y este y pues si se puede apelar un poco a esa que existe también una romantización del barrio del crudo del graffiti pero también hay una necesidad de expresión y una necesidad escultural de estos chicos chicas y no necesariamente está relacionado con la violencia o sea relacionar graffiti arte urbano con violencia hay que matizarlo mucho porque es un fenómeno bien completo y ahorita que escuchaba Manu con la teoría de las ventanas rotas es una es una teoría bien desacreditada en la sociología o sea que cuando se ha usado que lo usó Rudy Giuliani para este las prácticas policiacas de cero tolerancia en Nueva York que pues si reducen la violencia la pueden reducir pero pues así como reducen la violencia en la calle la incrementan al mil por ciento en otros ámbitos incluyendo en la cárcel en el espacio privado y pues hay un espectro que hay que analizar en lo que está pasando en El Salvador y en allí Bukelo que es justamente ese discurso de eso hay que reducir no solamente las pandillas y lo que hacen o sea los crímenes de las pandillas pues si asesinato extorsión robo secuestro etcétera sino todo lo que implica simbólicamente reducirlo de nada cuando el fenómeno de las pandillas el fenómeno social de la marginación social pues viene del capitalismo de los resultados del liberalismo directamente de la marginación social y del negarle pues todo a los jóvenes a las jóvenes en que donde sobreviven pues en la calle y pues evidentemente eso y la violencia pues van de la mano entonces pero creo que el ejercicio y la charla lo que están proponiendo es muy valioso porque si son aunque son fenómenos este que a lo mejor se pueden estudiar de forma separada pero finalmente se convergen y y nos van a dar este este análisis mucho más interesantes más complejos que seguramente a lo mejor a ti te van a servir en tu propio estudio análisis que ya lo haces porque ya lo problematizas pero creo que también este y bueno yo aprendí un montón de lo que de lo que estás este comentando Juan y además creo que es valioso no solamente este estudiarlo analizarlo sino hacerlo vivirlo pero además vivirlo desde una práctica en la que todo el tiempo estás viendo tus pasos o sea estás recorriendo regresando a los pasos y viendo este que es lo que está pasando este y eso pues creo que nos va a dar muchas muchas herramientas este bueno hay una pregunta de cooperativa Tramapal si podrías hablar un poco más del comité invisible que si es un libro ¿qué onda? este saludos para allá el comité invisible es un grupo este que no tiene autoría es un colectivo del cual se desconocen este sus miembros incluso no se sabe de dónde salen esos textos pero tienen un primer libro que se llama la perdón este entonces tienen un libro que se llama la insurrección que viene es este un texto en el que se discuten varios asuntos de la pues de la metrópoli sobre todo o sea como que lo están pensando en términos de metrópoli tienen un concepto anterior que le llaman bloom que es digamos lo que nos separa así lo voy a traducir y lo que nos separa es al mismo tiempo lo que nos une porque en la vida contemporánea todos nos experimentamos separados del mundo social y ellos identifican en este bloom la posibilidad de tener de tener algo en común que es justo lo que nos separa entonces ahí hay una paradoja interesante y tienen un libro que es el que más recomiendo que lo acabo de revisar recién y no lo entiendo y por eso me gusta más porque justo no lo entiendo me parece que ahí hay algo que revisar que se llama A Nuestros Amigos ese libro también está como bien poderoso si se ven como ciertas líneas que tienen que ver con los postestructuralismos ya saben Deleuze y Guattari y esa banda pero le están dando un giro porque si son bien críticos con los comunismos clásicos o tradicionales o los anarquismos convencionales o tradicionales o canónicos que está raro que existe eso pero si existe entonces me parece que están haciendo una lectura como bien chida de la experiencia en el mundo del siglo XXI entonces ellos son el comité invisible hay por ahí a ver si ahorita compartimos unas ligas al ratito hay la conversación sobre este mismo video ¿Qué se suman al grupo de Telegram y vamos subiendo documentos? Tenemos un grupo en Telegram vamos a poner también cómo se pueden sumar a ese grupo para que estar compartiendo documentos ahí en cuanto a la discusión me parece bien interesante que se está abriendo un espectro que va desde la criminalización la expresión y la victimización ¿saben? o sea la vulneración o sea estamos viendo un tránsito creo que estaría importante hasta esquematizarlo estamos viendo un tránsito que va desde la vulnerabilidad en la experiencia en la calle hasta la criminalización o la criminalidad que serían rutas distintas por las cuales se atraviesa la expresión la lectura del espectro sí desde múltiples experiencias creo que nos permite o nos ofrece más recursos de pensamiento de hecho me gustaría también escuchar al contra o sea ahí en su en tu parecer como un grafitero sería interesante pero digo no es no es comprometerte no es contra ¿sí te la tengo? Sí pues la verdad de mi perspectiva el grafitero es algo muy liberador pues yo estoy en fotografía y pues como que alrededor de 2013 a 2018 2019 estaba en la URI tratando de pues pues este tratando de salir adelante pues la verdad este era un fracaso total más bien este todos los recursos que tenía para tomar más clases de fotografía ¿dónde estudiaste con este en Miami State College y este pues no sé estaba en un punto de pues pues sí fracaso sentía que estaba pues pisado por el mundo ¿no? sentía esa rabia y este pues no podía encajar en un lugar en ese momento y pues en ese entonces este un técnico que trabajaba en el cuarto oscuro pues era el grafitero pues yo siempre andaba ahí en el cuarto oscuro pues nos hicimos contos y pues ahí descubrí ese ese pues modo de de expresarse ¿no? no tenías que esperar una respuesta de una galería o un representante burocrático para enseñarte una obra ¿no? y eso me me impresionó me cambió pues de ese entonces pues estuve poniendo ropas de mi fotografía y luego pues calcas y ya pues comenzar usar el plumón y pues la verdad este si siempre hago mis robes corporal pues no sé es un algo muy este pues me libera me libera pues pues los problemas del día ¿no? lo diario es algo que lo puedo pues no sé y como actitud pues por ejemplo como estilo de vida ¿no? o sea también es una cosa que modifica la forma en la que actúa ¿no? o actitud ante el mundo ¿no? pues eso también me parece como bien fuerte de que es una actitud pues sí contestataria contra hegemónica ¿no? o sea como casi un deporte ¿no? a veces es como la adrenalina ¿no? claro también sí con esa actitud pues necesitas estar acá este pues conviviendo y enfrentando varias fuerzas en el caer como dices y nunca sabes cómo alguien va a reaccionar a tu a tu chamba y no sé qué más puedo agregar cuando te lo pasa así es ¿ah ya? ¿ah ya? este paso para bueno ahí nada más quisiera agregar que eh sí sería importante como ver cómo las figuras van recibiendo eh como expectativas ¿no? el el ser profe el ser grafitero el ser este o pegar propas o sea estamos viendo también como una construcción digamos de las políticas de vida ¿no? que tienen que ver con ciertas formas incorporales ¿no? formas de ser corporalmente eso eso me parece como bien sustantivo paso para allá ¿quieres comentar? pues nada como siempre un placer escucharte la exposición es muy interesante es muy ilustrativa muy enriquecedores rápidamente se me hace muy interesante la la contraposición de este el mismo concepto de si se puede llegar a definir cual voy a ver el documental del maestro lo desconocía esto del graffiti ¿no? al final de cuentas es transgresor no hay una no hay un permiso como para realizarlo o una y luego en Ojo de Agua nos están pidiendo clases de graffiti ¿no? o sea tú puedes desde la academia enseñar a salir a hacer graffiti entonces te quedas así como sino que o sea ¿cómo nace cómo nace de esa de esa transgresión de esa abolición de esa inconformidad de decir sabes que yo me quiero manifestar y como bien comentaba el compañero yo no espero una gallería o alguien que oye pues yo te patrocino los spray dices pues no sé yo lo junto lo hago y por eso esto del capitalismo callejero la contraposición que comentabas del capitalismo y cómo se va manteniendo y la función de las instituciones ¿no? es que son se ha abretado una ventana de de términos de sobre todo esto de de Artucer me recuerda mucho esto del aparatos ideológicos de cómo nos van condicionando permeando y también lo que comentaba aquí el compañero que se me hace muy interesante y también ese juego de perspectiva ¿no? de la victimización de las víctimas de de las fronteras de la moral de la ética ¿no? también este juego de las perspectivas en el sentido de de cómo estos grupos en este caso que están también en situación vulnerable o sea son víctimas y son reaccionarios y son violentadores hasta cierto punto ¿no? y cómo se se llegan a manifestar precisamente a través de este arte urbano creo que da para mucho estos temas para ir desglosándolo punto por punto igual posteriormente a ver si se llegan a dar las otras partes para pues seguir indagando en ello pero ya más pues sí área por área ¿no? desde la social la psicológica los movimientos sociales obviamente lo artístico pues espero que más sesiones como esta sobre este tema bueno yo estoy de acuerdo como con las dos partes porque me dices como o sea fue muy interesante lo que dijiste y luego lo que dijiste también pues si tiene sentido porque yo crecí como normalmente siempre que está súper mal a mí y que por qué se me hizo mucho más que no sé qué y pues igual a todos les llega su poco momento y se dan cuenta pues que por qué se hace y todo y yo ahora ya lo entiendo y a pesar de que no me he hecho me gustaría hacerlo pero por ejemplo el centro de Santa Mónica con el archivo obviamente a mí me gustaría traer uno porque yo siempre me siento insegura en la calle y aunque uno no trae leggings y aunque vaya vestida normal pues tienes miedo porque simplemente miradas no sé o sea pues sí más de la noche entonces también saber hasta qué punto que no afecta a las personas a la gente de su casa hacerlo en los lugares que debemos hacerlo y pues ojalá que algún día ya no haya ese miedo y pues hacerlo nada más y salir sí como eso es lo que está también como o sea el anda de la de la movilización o sea al final creo que lo que está en juego es la posibilidad de encontrarnos en la calle o sea encontrarnos en otras condiciones justamente que no sean las de güey me quieren chingar estos compas me quieren chingar que nada tiene que ver con el grafite pues o sea hay una vinculación por los cuerpos semántica y corporal pero esa vinculación y también hay una vinculación técnica con el uso de símbolos y signos para marcar casos o sea el crimen así como el gobierno ha cooptado también el crimen organizado ha cooptado estas expresiones y las ha convertido también en mecanismo hay como códigos en disputa hay como códigos en disputa aquí por las tardes o sea por decir algo pero son como medios o sea el problema no es el medio o sea lo que estoy pensando más bien por eso vuelvo a lo del valor de uso o sea es el valor de uso que se hace de las manifestaciones pero no es la manifestación en sí no es el medio en sí sino más bien son los usos las interpretaciones están abiertas y están jugando entonces es bien interesante ver como hay un montón de lecturas creo que sería importante recuperarlo para hacer como unas conclusiones esa me la quedo yo de tarea pero sí invitar al grupo pues a la escuela libre que hiciéramos alguna práctica en los términos que decidamos en los términos que decidamos y poder como tener esa experiencia en el cuerpo este nos cayó la chota vamos bueno pues agradecerles mucho cerramos cerramos sesión ya en vivo y pues agradecerles mucho su paciencia y la atención y pues nada sigamos haciendo cosas y colectivizando en los términos en los términos en redes se va a compartir el link para telegram para si nos gusta sumarse ahí nos vemos cámara muchas gracias 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 Gracias.